¿Qué es? ¿El agua y agua? Es una rabin Así se llama Es como una vagina Gigante ¿Gineral es importante? No Ya perdí Ya tenemos casita Digo, casita Este Comida Si, aparte Este Mira, vamos a quemar por este ¿Cuál? ¿A uno de esos tres o a este de aquí? A uno de cuatro por cuatro Ven a este que saca Simón Mata a la vaca de paso ¡Es mi carne! Ay, perdón Dejar de ser el corazón Dejar de ser el corazón Hay pájaros y León Ay, mira un cotorro ¿Qué comen estos? Semillas Un cotorro Cotorro Es cotorro Alimentar Alimentar Ay, ay, ay ¿Y ese gato que come? ¿Y el gato que come? No, no, no Deja que baje Deja que baje ¿Ya ves? ¿Cuáles árboles que vienen? Ay, qué corto No lo mates No lo mates Ahí a... ¿Dónde? ¿En cuál? ¿En aquel? Mira, en aquel Omar Allí había dos puntos ¿En aquel? Mira, Omar Allá ¿En estos? Sí, a eso Ahí viene Si viene Ay, si viene Mi coterrito Es mi coterrito ¿Y tú lo quieres? Mira, mejor aquí es Omar No, no Lo mataste Ay, yo lo maté Está vivo Mira, mejor aquí es Omar No, no Lo mataste Ay, yo lo maté Está vivo No, no, no ¿Onta? ¿Onta? Está vivo Ah, aquí está vivo Ah, neta Es estúpida Ay, eso es eso Es mi cotorrito ¿Y qué se le da a ese bambú? Le voy a bambú al oso Eh, abájate de mí ¿Qué se le da a ese bambú? Bambú Mira, a ver Dale bambú Ah, sí A ver Ah, qué tío El sonido Ah, la verga la pegué Perdón, perdón Dale, dale de comer Eso sí fue un accidente Perdón, perdón A la verga se le pegó Dale, dale, dale A ver, a ver ¡Es mío! Dale, dale, dale Dale, dale, dale No te quiere porque le pegamos ¡Y! Tú Tú La cagada, te voy a matar tu cámaro Mira, mira, ya se va, ya se va No, se me hace que no los podemos tener Tan suerte Tan suerte ¿Qué fue tu culpa? Vente pues, vamos a hacer este pedo Es que el oro En la casa ¿Qué fue tu culpa? Está muy culpable Que no ¡Pero, meco! Pues, ¿dónde le picas o qué? ¿Por qué? Pues, está meco Ya no quiere, ya no tiene hambre Pinche pedo Yo te di poner tres años, pedo ¿Dónde andas, pequeño? Mejor vamos a otro árbol lejos Allí, a esos dos están chidos Mira acá, este llegó otro malojo, tío Ve agarrando madera, wey Chingos Chingos de madera Mira, ahí hay uno bien lejos, verga Estos dos están chidos ¿Cuál es? Estos dos árboles ¿Cuál es? Los de arriba, los grandes ¿Cómo? ¿Cuál es? Este y este Estos dos Estos dos Allí, tú en una y yo en la otra Entonces, vamos a ver ¡Ah, tú ya echaste una! ¡Ay, santa vergosa! Ve agarrando madera A la primera, wey O el de ese Ponte a la cama porque ya se va a salir de noche Espérate ¿Ya no necesitas madera de la buena? Punto de regeneración establecido Solo puedes dormir de noche Madera de la buena ¿Me da la cama? ¿Me da la cama? ¡Uy! Sí, ya sé, wey ¿Ya? No, no, sí Ahorita lo recortan Pero hay otro lugar más No, 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 no Ya sé Pero lo otro, lo jugamos Ay, se mueve Buen Gracias. Gracias.